No espere más para venir a hacer su sueño realidad aquí en Crane View GMC con el señor de los carros. Recuerde, tenemos carros de calidad, todos nuestros carros son garantizados, así que aquí lo esperamos mi gente. Recuerde, aceptamos el E-Team y la matrícula de su país. Si usted no compra mi carro, yo compro su carro. Somos el dealer número uno de los hispanos aquí en Crane View GMC de Springdale. Gracias.